En abandono las comunidades de la ribera del río hondo, señalan habitantes que no hay acciones del Ayuntamiento de Otón Pompeyo Blanco, que encabeza Gensún y Martínez para atenderlos. En la comunidad de Sabidos, al sur de Quintana Roo, el alumbrado, seguridad, las calles y su parque infantil se encuentran en malas condiciones. Se ha convertido en un peligro para los infantes que ahí acuden a divertirse. Los problemas básicos son seguridad, alumbrado, igual las calles, en cuestión de los baches, las lluvias, si pueden dar el primer cuadro, igual hace falta mucha seguridad en cuestión de alumbrado público, en cuestión igual de baches y en cuestión igual de darle mantenimiento a los juegos. En cuestión del parque, realmente el gobierno que le dé mantenimiento, igual los juegos, hay juegos que ya están muy dañados, tienen lo que es el filo o en cuestión del óxido, puede dañar, realmente los niños son muy inquietos y van y, o sea, igual en cuestión de los juegos de los discapacitados, entonces igual se han, o sea, no se olvidaron. Los juegos infantiles datan de hace muchos años, según comentaron habitantes, y la falta de mantenimiento es evidente. En algunos casos ya urge reemplazarlos, porque ya se encuentran rotos, es decir, inservibles, por lo que los gobiernos no deben olvidarse del futuro de Quintana Roo, máximo cuando viven en zonas con alto rezago social. Sí, le falta mantenimiento, ¿verdad? Ella tiene unos añitos. ¿Ya urge renovarnos o darles mantenimiento? Pues renovarnos, si se pudiera traer otro juego, mucho mejor, porque les hace falta a los niños. Esa es diversión, pues, más que nada en las tardes, salimos un ratito al parque, distraernos, y sí le hace falta mantenimiento. Le hace falta un poquito de... Ya tienen tiempo. Para Chacumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Sergio Mastel.